Unidad 4. Marketing Mix. El Customer Journey Map, o mapa de ciclo de vida del cliente, es un diagrama que describe cómo se relacionan tus clientes con tu empresa y, sobre todo, cómo se sienten en cada punto de interacción. El objetivo es saber entender e integrar al cliente en tu modelo de negocio. Para elaborar el tuyo, sigue los siguientes pasos. Paso 1. Identifica al cliente. Lo más importante al comenzar cualquier proceso que requiera meterse en los zapatos del cliente es precisamente saber de qué cliente estamos hablando. La percepción de un mismo viaje va a cambiar mucho si lo hace una persona u otra. Lo primero que harás será un retrato robot del cliente. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? Puedes tomar como referencia los perfiles que hayas identificado en la segmentación de clientes que has hecho en la anterior unidad. Paso 2. Comprender las fases de la relación. Para averiguar cómo se siente el cliente, primero debes saber, desde su punto de vista, qué fases comprende la interacción con tu producto o servicio. Lo más importante en este punto es comprender las fases que el cliente percibe. Normalmente son Conectar y atraer al cliente. Cómo descubre que existes. Orientarlo. Cómo puede evaluar tu producto o servicio. Interacción. En cada idea de negocio es diferente. Expandir y retener. Cómo haces que el cliente vuelva, use más tu producto o servicio y se quede contigo. Recomendar. Cómo le ayudas a que te recomiende a nuevos clientes. Paso 3. Mapear los puntos de contacto. Una vez que sabes las fases que sigue el cliente al utilizar tu producto o servicio y lo que le preocupa, debes evaluar los puntos concretos donde vas a interactuar con él, conocidos como puntos de contacto. Cada punto de contacto va a tener varias características. Medio por el que se produce. Personal. Físico. Correo. Teléfono. Web. Aplicación móvil. Emoción que sufre el cliente. Positiva. Neutral. Negativa. Estos puntos los dibujarás en un diagrama en el que la parte más alta representa las emociones positivas, la media las neutras y la baja las negativas. Si unes los puntos con líneas, tendrás una curva que muestra las emociones que siente el cliente en cada interacción. Paso 4. Evaluar los momentos clave. Durante algunos de esos puntos de contacto se van a producir momentos clave. Puntos en los que el cliente se encuentra perdido, enfadado o feliz, no todos los puntos deben ser memorables, solo los clave. Y son puntos determinantes a la hora de que el cliente decida pasar a la siguiente fase. Por lo tanto, es crítico que no solo los conozcas, sino que hagas lo posible por ayudar al cliente y hacer que su experiencia sea mejor. Paso 5. Identificar sus motivaciones y dudas. Debes averiguar para cada una de las fases lo que mueve al cliente, qué motivaciones tiene o lo que es lo mismo, qué es lo que espera y por qué, así como las dudas que vienen a su cabeza, que le preocupa, desconoce o le provoca incertidumbre. Ambos aspectos resultan claves para poder interpretar mejor cómo se siente un cliente y, sobre todo, qué oportunidades tienes para hacer que tenga una mejor experiencia. Si has realizado el mapa de empatía, este ejercicio te resultará familiar. Ahora que ya tienes elaborado tu Customer Journey Map, es el momento de escoger cuáles serán los canales de comunicación más adecuados para darte a conocer, dónde vas a vender tu producto y o servicio o, por ejemplo, qué política de precios vas a establecer. ¡A por ello! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!